¿Cuáles son las agujas de punción medular? ¿Cuáles pueden ver? Son agujas que son más largas y tienen un sistema donde nosotros podemos introducir el trocar que tiene múltiples orificios, múltiples fenestras y una vez que ya está en el tope vamos a ir retirando de a dos centímetros de médula ósea y girando nuestra aguja para que se vaya elevando y poder ir entrando en otro nicho. Cuando nosotros utilizamos la aguja de YAMG de habitual estamos ingresando solo en un nicho y tenemos que reposicionar o cambiar de posición para poder seguir obteniendo médula ósea y no sangre periférica. Cuando uno toma dos mililitros del nicho, ese nicho se llena de sangre periférica. Por lo tanto, esta aguja nos hace que con una sola punción nosotros podamos sacar médula ósea, dos mililitros por cada vez que nosotros giramos en el sentido contrario a las agujas de reloj, con lo cual el procedimiento es menos dificultoso y menos doloroso para el paciente, mucho más sencillo y además no necesitamos procesar la muestra. Esto, así como sacamos la médula ósea de parinizada, se coloca en nuestro paciente sin necesidad de realizar ningún tipo de procesamiento, centrifugación y demás que sí la debemos realizar cuando estamos haciendo una punción con una aguja habitual de punción de médula ósea. Estos son los beneficios que tiene nuestra aguja de punción de Cell Genic. Estos son los beneficios que tiene nuestra aguja de punción de médula ósea.